Y esto es a través del canal del compas Servando ZL Los, los, los bardos Como le digo a mi corazón Ya ha llegado ese momento En el tenis es adiós Se llama díselo tú para todos ustedes Como le digo a mi corazón Ya ha llegado ese momento En el que dices adiós Como le digo que ya no hay amor Sin que se sienta molesto O se muera de dolor Como le digo que ya no podrá vivir Es historia tan hermosa Pues conmigo no funciona Porque confía solo en ti Y díselo tú Y díselo tú Pues contigo así funciona Él está acostumbrado Y díselo tú para ti Y díselo tú para ti